Música Si en el día de noche se hace frío calor Que me falten las fuerzas, voy a adorarte señor Que esté lejos de casa, extrañando el lugar No, ya no he entendido, no he comprendido, te voy a cantar Este mi gozo, mi alegría El cantar y adorar al que da la vida Este mi gozo, mi alegría Y tocando mi acordeón, yo le canto esta canción Mi señor Música Música Este mi gozo, mi alegría El cantar y adorar al que da la vida Este mi gozo, mi alegría Y tocando mi acordeón, yo le canto esta canción Mi señor Música 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 Música